¡Buenos días, muy buenos días, una semana más y bienvenidos de nuevo a La Caseta! Continuemos hablando de cine. Desde que Raquel Wells lo hiciera palmito por tierras canarias hace un millón de años, hasta citaciones más recientes como la de Lost o la de los Simpsons, múltiples han sido las referencias de todo tipo que desde el ámbito cinematográfico se ha realizado a esta, nuestra tierra canaria. Sin ir más lejos, hoy queremos analizar el homenaje tan grande que realiza el director Peter Jackson en El Señor de los Anillos a la gastronomía de las islas. Veámoslo en el siguiente fragmento. ¡No, eso sí! ¡Comedios! ¡Comedios! ¿Le vas a vomitar si sigues comportándote así? Solo hay una manera de cocinar unos conejos. Unas buenas papas es lo que necesitan. ¿Qué? ¿Qué es papas, tesoro? ¿Qué es papas? ¡Patatas! De la leche cocidas o en un buen guiso. Fritas, grandes y horadas. Con una buena porción de pescado. Impresionante, ¿verdad? Analicemos el mensaje que subyace en esta escena. ¿Qué nos quiere contar Peter Jackson? ¿Son realmente Sam y Frodo, Samuel y Fred, dos coleguitas de toda la vida que se conocieron en el colegio y que se juntan los fines de semana para irse de Guayín? ¿Por qué les gusta tanto la carne del conejo? Y sobre todo, ¿cuánto echan de menos ellos unas buenas papas? Es un misterio. Tengo ganas de ir a ver una peliculita al cine. Voy a mirar la cartelera a ver. Esta de Avatar tiene buena pinta. Era un muñeco, los muñecos azules. A ver para comprar la entrada. ¡No! Chiquita clavada, compadre. ¿Cómo va a ser esto tan caro? Y esto es de 3D, que lo puedes pagar de 3 veces, ¿eh? Esto es sin interés. Ya. Si antes iba yo al cine por 200 pesetas, cuando chico, y te sobraba dinero. ¿Eh? Ya. Ahora como te pido unas palomitas, ya ni te cuento, ¿viste? Que va, hay que hacer algo. Con esto hay que hacer algo, ¿viste? Me lo dice la naturaleza. Con mi cabello puedo conectarme y escuchar las plantas. Su mensaje es muy claro. Me dice... El cine es una esclavada. ¿Qué es? ¿Qué es Idem? intentando integrarse en la sociedad canaria tendrá una tienda donde venden de todo y todo barato y hasta tiene un gato que hace así hay que analizar el mensaje que subyace que nos quiere mostrar Peter Jackson con esta escena impresionante a ver porque yo no lo tengo todo claro pero yo creo que lo que quiere decir Peter Jackson al final es que Sam y Freud Samuel y Freddy son realmente compadres hoy Sam fue el padrino de bodas de Freud ¿y qué comieron en el banquete? cano de conejo, como una buena espada mira, todavía está echando fuego claro, y después espérate porque el golem, el chino ¡ay qué fuerte! el señor de los anillos, compraron los anillos de boda se los compraron al chino en el bazar ¡qué barato! ¡ay qué fuerte! como se entiere la mujer de Freud ¡se lo mata, este lo mata! ¡qué barato, qué fuerte! con razón, el señor de los anillos con razón y parece que todavía sigue el banquete voladores para arriba ¡qué fuerte! ¡qué brasa! ¡qué boy! Gracias.